Hola, aquí empieza la unidad didáctica 6. En esta unidad aprenderás a utilizar las luces y cámaras de 3D Studio Max. La iluminación es posiblemente uno de los aspectos más importantes de tu escena 3D. Puedes tener los mejores materiales y los modelos más perfectos y detallados, pero si la iluminación no es buena, tu render final no valdrá nada. Conseguir una iluminación de calidad no estaría fácil y debes dedicarle el tiempo que se merece. Para conseguir la mejor calidad en un tiempo razonable, debes entender cómo funcionan las luces de 3D Studio Max y cómo conseguir una correcta exposición con las cámaras. Empezaremos viendo algunos conceptos teóricos sobre iluminación y fotografía. Continuaremos con un concepto muy importante llamado Gamma Correction. Aprenderás a utilizar las luces y cámara estándar y a continuación las luces fotométricas y cámara física. Pasaremos a ver dos herramientas avanzadas, State Sets y Camera Sequencer. Crearás y posicionarás cámaras en el set interior siguiendo las indicaciones del storyboard. Después haremos la primera práctica, la iluminación general de un set interior. Verás cómo funciona el sistema Daylight y las luces Mental Ray Sky Portal. Aprenderás a iluminar cada uno de los planos de la secuencia interior realzando al personaje. También aprenderás una técnica de iluminación llamada Image Based Lighting. Y la utilizarás para crear la iluminación general del set exterior. Después iluminarás ese mismo set exterior realzando al personaje. Y terminarás aprendiendo a manejar la herramienta Render to Texture. Estoy seguro de que vas a disfrutar mucho de esta unidad porque la fase de iluminación es una de mis favoritas. En esta fase es cuando todo el trabajo que has hecho hasta ahora, modelado y materiales, empieza a dar sus frutos. Así que adelante, empieza ya con el primer vídeo y disfruta. ¡Gracias!